Mi amor contigo es difícil Es casi imposible Tú eres de todas Y realmente de nadie Si pudiera yo vivir De nuevo esta vida Sin sufrir por amarte Preferiría morir Nunca pedí que tú me ames Y que me descubres tus secretos Que me esperes impaciente Que me decemes por las noches Que me seques lágrimas Que me hagas reír Solo pedí Que me hagas reír Música Mi amor contigo es difícil Es casi imposible Tú eres de todas Si realmente de nadie Si pudiera yo vivir De nuevo esta vida Sin sufrir por amarte Preferiría morir Nunca pedí que tú me ames Que me ames Y que me descubres tus secretos Que me esperes impaciente Que me decemes por las noches Que me seques lágrimas Que me hagas reír Solo pedí Solo pedí Solo pedí Solo pedí Solo pedí Solo pedí Nunca pedí Nunca pedí Que me ames Que me descubres tus secretos Que me descubres tus secretos Que me esperes impaciente Que me decemes por las noches Que me seques lágrimas Que me hagas reír Solo pedí Solo pedí